Ya nos está escuchando. Bueno, ¿qué tal Gustavo? Mucho gusto. Lautaro Nieto te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lautaro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va Gustavo? Ya nos está escuchando. Lo estamos conectando Osvaldo, ya está en este momento. Perfecto, ¿cómo andan? Bien, ahí estuve viendo lo que escribiste en el diario. Y realmente, digamos, ¿se va a poder resistir? Porque una cosa es que ocurra y después cómo... El simbolazo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, sí, creo que es lo que nos estamos preguntando todos, ¿no? Estamos yendo de la sorpresa, si se quiere, de un presidente que anuncia un ajuste como hacía mucho tiempo no se veía en la Argentina y que reciba aplausos de la gente que lo estaba escuchando. Fuera mucha, poca, y eso es significativo, ¿no? Bueno, no creo que sea lo importante, ¿no? Lo último... Fue prácticamente una película... La película, o la versión 2 de la película Economía de Guerra, la versión 1, recordaremos, abril de 1985. Raúl Alfonsín, justamente como presidente, anticipando lo que en un par de meses después sería el arranque del Plan Austral, que era un programa de un ajuste fiscal severo, que terminó mal, como todos sabemos. Bueno, y esto fue una economía de guerra, pero sin eufemismo, ya directamente, ¿no? Salvaje... A ver, no digo salvaje, pero quiero decir el propio presidente diciendo palabras y conceptos fuertes. Así que, bueno, ese es el arranque de esta experiencia nueva. Y la incógnita, como vos lo decías recién, lo escribía yo hoy, bueno, la tolerancia de la sociedad en su conjunto, lógicamente y sobre todo de los que tienen menos ingresos, de los que vienen más golpeados, no de ahora, sino de los últimos años, para comprar la idea esta de mi ley, de que viene una etapa de oscuridad, si se quiere, de que uno vaya a saber uno cuánto va a durar, pero que hay luz al final del túnel. Una cosa es aplaudir cuando lo dice un domingo 10 de diciembre al mediodía, y bueno, vamos a ver qué pasa, no sé, por decir algo, un 10 de abril a la nochecita, cuando esto se empieza a sentir de pleno sobre los ingresos de los hogares. Esa es mi primera reflexión, si se quiere, sobre esta experiencia que estamos viviendo todos. Ahí está Osvaldo ya escuchándote, y te dejo una pregunta, que es una duda que tiene mucha gente, sobre todo la gente mayor. El tema del jubilado, el bono famoso de diciembre, que no es remunerativo, y qué va a pasar en enero si sacan el bono, va a bajar 55.000 pesos su ingreso. Te lo dejo picando. Bueno, va a bajar, o bajaría, hay que ver, hay que ver si aparece en el medio algo, pero a priori no hay nada definido, lo cual quiere decir que alguien va a recibir 55.000 pesos menos que el mes anterior, y con una suba de precios que para diciembre se proyecta, y tal vez optimistamente, 20%, pero es una pregunta sin respuesta por ahora, Jorge. Es probable que lo ajusten, porque, digamos, de acá a enero pueden pasar tantas cosas, parece que hubiera sido un siglo el tiempo que pasó entre el domingo y lo que ayer expresó el Ministro de Economía. Ahí está Osvaldo Pérez Amartino. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Osvaldo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Yo lo escuchaba recién a Gustavo, y, bueno, tengo que reconocer, yo tengo escasa simpatía por Milaí, pero debo reconocer que al hablar en el mensaje inaugural, lo hizo descarnadamente, lo hizo con crudeza, y no prometió nada halagüeño, sino que al contrario, un poco a la manera de Churchill, prometió especie de sangre, sudor y lágrimas, y habló, y mencionó una palabra que siempre se la trata de esquivar o adornar, que se ajuste. Claro. Y, bueno, está bien, eso me parece ponderable, porque si un país está desajustado, tiene que ajustarse, como cualquier familia, y si no se hace bien, se va a hacer de todas formas. Entonces, eso me parece, y decirle a la gente que va a haber momentos de esfuerzo, que va a haber momentos peores todavía, todo eso me parece bien. Ahora, le pregunto a Gustavo, me dio la impresión ayer de que hubo algunas definiciones, algunas certezas, bueno, el tipo de cambio, por ejemplo, y luego algunos títulos, pero me parece que tenemos que ver después cómo son las reglamentaciones. Por ejemplo, va a haber una baja de subsidios, ¿no?, a la energía, al transporte, que es inevitable que ocurra. Ahora, va a ser todo de golpe, va a ser gradualmente, eso no lo sabemos, ¿no? No, eso, Osvaldo, efectivamente, no lo sabemos. Tenemos, o mejor dicho, en los días previos, circuló la versión de que la reducción de subsidios podría ser en etapas, pero en un lapso punta a punta muy corto, primer cuatrimestre del dos mil veinticuatro, con lo cual es prácticamente todo de golpe. Hay que recordar que ya hubo una quita de subsidios, el gobierno anterior del presidente de facto, Sergio Massa, había avanzado con los recortes fuertes, fuertes, de subsidios, recordemos cualquiera de nosotros lo que fue la factura de gas de este invierno comparada con la del invierno pasado, la de la electricidad, etcétera, hubo aumentos nominales muy fuertes, se había avanzado en que los hogares de ingresos medios altos y altos pagaran prácticamente el cien por ciento del costo real de la factura, pero eso quedó un proceso que se interrumpió después, el lunes siguiente a las PASO, cuando se decidió interrumpir todo tipo de aumento y recordemos que desde las PASO hasta hoy ya pasaron prácticamente cinco meses, si no me equivoco, y cinco meses de altísima inflación y las tarifas no se movieron. así que una parte de la quita de subsidios había arrancado y la incógnita es no sólo qué porcentaje de los subsidios y en qué tiempo se van a recortar, sino qué alcance va a tener ese recorte, porque recordemos que había mayoritariamente los hogares de ingresos bajos y medios bajos mantuvieron el grueso de los subsidios, yo estaba viendo recién un monitor de subsidios a la electricidad que hace la oficina de presupuesto del Congreso y para ese segmento de hogares, repito, de hogares de ingresos medios y bajos, estos hogares estaban pagando no más del 15% de lo que cuesta la factura o lo que cuesta el consumo real. Así que la incógnita es no sólo la velocidad de la quita de subsidios sino el alcance que va a tener, porque hasta ahora todos estábamos acostumbrados a lo que se denomina una tarifa social y bueno, vamos a ver qué magnitud va a tener esa cobertura a partir de ahora, pero evidentemente ahí va a venir un sacudón grande para los consumidores de luz, gas y agua que va a ser importante, repito, para clase media para arriba, por lo menos. Claro, el kirchnerismo en estos 20 años digamos y creo que vos sabrás mejor me parece que empezó ya con Dualde probablemente nos acostumbró a estos subsidios a que no pagáramos lo que cuesta el transporte o la energía y sin duda hay que revertirlo lo que pasa es que es difícil cómo hacerlo y si es abrupto porque las familias pensemos sobre todo personas de clase media clase media baja se fueron de hecho unas decisiones del Estado y en su presupuesto familiar bueno antes pagaban lo que correspondía pero en definitiva se fueron acostumbrando a que ese rubro paga menos mucho menos del costo entonces sí perdón no no te quería hacer una pincelada nada más de color vos y yo y Jorge y supongo que todos los que estamos aquí escuchándonos somos de la generación donde nuestros padres nos decían che apaga la luz o no dejes prender la luz y nosotros corríamos a nuestros hijos íbamos a traer nuestros hijos apagando la luz porque nos quedó esa costumbre el aire acondicionado era un lujo ¿no? sí y eso refleja bien lo que era de alguna manera entre comillas tener cierta conciencia de lo que costaba en otros tiempos la luz el gas bueno el teléfono ni hablar las llamadas de larga distancia eran eran todo un presupuesto obviamente la tecnología eso cambió y desapareció ese problema pero luz y gas si uno compara cualquiera que se haya ido de vacaciones a Uruguay uno sabe que cuando uno paga el alquiler de lo que sea por esa semanita o dos semanas de vacaciones pero viene el anexo de bueno acá tenés además lo que consumiste energía y es un dolor de cabeza muchas veces así que evidentemente ahí hay un problema que hay que solucionarlo cuando viví un año cerca de un año en Estados Unidos en el invierno que tenía que pagar el gas y era un en Connecticut que era muy frío era un sacudón tremendo pero claro 200, 300 dólares por mes pagarías lo dijiste recién Osvaldo si alguien quiere decirle a esto ajuste salvaje bueno es el espejo del desajuste salvaje que se vino extendiendo y agudizando en los últimos años tampoco nos podemos hacer los distraídos con eso cuando alguien venga a decir eso no mi única duda es sobre todo para eso porque hay un sector digamos más abajo que está la tarjeta alimentar el plan social pero hay un sector digamos entre clase media baja o que no llegan a esos esos beneficios que si le impacta de golpe todo me parece que va a ser un dolor muy fuerte yo creo que la legitimación de este ajuste como en su momento me parece por ahí hablándolo rápidamente por ahí vos matices la legitimación del ajuste va a venir cuando el índice de inflación realmente uno lo vea caer ahí van a aparecer otros problemas porque esto estaba recordando mientras lo decía lo que fue Menem Menem venía de una banquina a la otra hasta que logró invocar el plan de convertibilidad recordemos que en el año 91 esto la convertibilidad hasta marzo del 91 estábamos todos colgados del pincel porque otra vez la inflación se empezaba a disparar y Menem Cavallo impusieron la ley de convertibilidad a partir del primero de abril de 1991 y en octubre Menem ganó cómodamente las elecciones las del 91 y las del 93 y bueno y la reelección en el 95 y el hecho de que la inflación fue realmente dominada en esos años fue crucial para para esos resultados electorales como le pasó digamos perdón un periodo mucho más breve porque en definitiva después fracasó pero en el inicio del plan austral Alfonsín gana las elecciones legislativas del 85 también tal cual lo que sí claro que una vez que imaginemos por un momento que realmente se cumple esta premonición de que vamos a tener unos meses muy duros y después esto empiece a bajar si alguna vez baja la inflación a niveles normales comparables con otros países prácticamente con todo el mundo después vendrán otros problemas porque cuando baja la inflación es como que a ver la inflación disimula muchas ineficiencias de la economía y cuando baja la inflación esas ineficiencias quedan a la vista y bueno recordemos lo que pasó en la convertibilidad que el desempleo se disparó había un sector de la población con buenos empleos y buenos salarios en dólares y un sector que no tenía la capacitación adecuada o lo que sea que quedó al margen y entonces ahí se disparó mucho el índice de desempleo pero bueno eso es para hablar muy a futuro primero hay que ver si realmente logramos volver a una inflación de un dígito anual ya para viéndolo desde hoy sería un gran logro me parece si se logra en un tiempo más o menos razonable ¿no? Sí, claro ¿y qué otros aspectos ves? Por ejemplo ahí vi que hablaban antes del tema de las jubilaciones vos pensás que se va a modificar la ley de modificación inclusive vi que alguno decía que se iba a hacer por decreto lo que ya ahí me meto yo no sería bueno pero a ver Oswaldo el antecedente más cercano es el propio expresidente Alberto Fernández que suspendió la famosa fórmula de actualización de las jubilaciones que votó Macri a fines del 2000 que se votó durante el gobierno de Macri a fines del 2017 la tarde de las 14 toneladas de piedras y Alberto Fernández suspendió su aplicación ni bien llegó al gobierno a fines del 2019 principio del 2020 mantuvo aumentos por decreto y la fórmula hoy vigente se estrenó en marzo del 2021 me parece o sea que yo creo que por ese lado si quieren lo pueden hacer después habrá que ver en el Congreso si están los votos para votar la nueva fórmula que idee este gobierno hay que recordar que el gasto social que incluye jubilaciones pensiones y planes a ver una parte importante del gasto social está indexada por esa fórmula y ese gasto social es el 60 55 60% del total del gasto público del presupuesto nacional es decir que es un tema clave porque por ahí en este momento lo que todo el mundo dice es que esta fórmula tiene una falla de que el jubilado pierde cuando la inflación sube pero cuando la inflación empieza a bajar el jubilado empieza a recuperar y eso en términos presupuestarios es muy grave justamente para las cuentas públicas porque como el Estado recauda menos por el impuesto inflacionario el peso de la actualización de las jubilaciones por esa inflación pasada gana ponderación en el total de gastos entonces eso es una complicación que seguramente se va a buscar solucionar cuando se rediseñe la fórmula de ajuste y en en perdón no sé si Lautaro quería hacer alguna no no yo estaba pensando un poquito de cuando nosotros hablamos de la distorsión de las distorsiones económicas que se provocaron durante estos últimos años acá tenés más que un problema de costos de lo que cuestan los servicios y la luz y el gas y el transporte hay un problema de salarios este gobierno pasado ha ido pauperizando los salarios entonces ¿cuáles han sido las medicaciones? la medicación para tratar de ocultar eso bueno bajemos los costos de los servicios de transporte por ejemplo si vos analizás el subte en el año 91 cuando vino el 1 a 1 y el subte en Nueva York valía un dólar y medio acá en la Argentina valía 50 centavos de dólar 30 años después ¿sabés cuánto vale el subte en la Argentina? 8 centavos de dólar entonces ¿cómo poder reparar producir fabricar mejorar o extender la línea de subte si cobras 8 centavos de dólar entonces el transporte es regalado pero lo que pasa es que los sueldos han recibido este gobierno los ha reducido de una manera increíble entonces ha hecho parches en todos lados entonces hay una distorsión de precios en todo sentido con lo cual nadie puede calcular nada nadie puede hacer una proyección económica de nada porque digamos uno de los principales costos que tiene cualquier empresario que calcula algo es el transporte ¿cuándo va a explotar esto? ¿a cuánto se va a ir la nafta que estaba regalada a precios internacionales? es decir entonces vos tenés que asincerar algunos precios no para destruir la economía del argentino sino para darle una apreciabilidad es decir bueno vamos a hacer una economía que tenga volumen o sea esto como decía mi ley en algún momento van a subir los sueldos porque digamos cuando los costos se pongan realmente como tiene que ser bueno también el costo laboral va a ir hacia arriba como en ese momento se va a pagar bien el empleo productivo mejor el empleo más productivo y poco el empleo poco productivo pero eso bueno es un problema que hoy no está a tope de la agenda justamente porque tenemos otros mucho más urgentes y acuciantes pero la verdad que la Argentina es un caso por supuesto deprimente para todos los que vivimos acá más para los que están más necesitados por supuesto pero es un caso deprimente porque uno se puede ver hay información en todos lados uno puede ver que todos los países solucionaron la inflación los países de la América Latina han reducido sustancialmente con más o con menos la pobreza y la indigencia en lo que va al siglo XX si uno pudiera poner entre paréntesis el episodio de la pandemia solo Argentina y Venezuela no habían logrado bajar los índices de pobreza e indigencia en los últimos 15 años eso es muy grave para tal cual y es inaceptable tal cual a ver Venezuela de todo lo que sabemos pero es el país que tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo y nosotros un país con la historia de la Argentina no puede no puede haber estado 50 o 60 o 40 años lo que sea en decadencia es totalmente inaceptable para lo que fue la Argentina que fue un país líder en alfabetización un país con un un desarrollo económico que le sacaba muchos cuerpos de ventaja al resto de sus países vecinos es inaceptable y bueno y nosotros ya estamos en una edad que no quiero caer en pesimismo pero es terrible el tiempo que nos han robado en cuanto a desarrollo de cada una de nuestras vidas por estos gobiernos absurdos que hemos debido soportar perdón por no al contrario vos sabés que como vos decís las economías de todos los países latinoamericanos han crecido muchísimo más que la economía argentina no es que la Argentina ha crecido muy poquito pero los países latinoamericanos nos han triplicado cuatruplicado en crecimiento económico entonces han logrado reducir la pobreza e incorporar clase media lo mismo Brasil mira no sé yo voy a decir una mala palabra pero entre comillas consenso de Washington invito a repasar aunque sea en Wikipedia que era el consenso de Washington que algunos lo ven como un plan contra prácticamente el neoliberalismo y era nada era equilibrio en las cuentas tipo de cambio competitivo privatizaciones equilibrio fiscal apertura económica y no hay mucho más que eso pero bueno lo que pasa es que te agarran un término te lo etiquetan mal neoliberal o que se yo y prácticamente quedás estigmatizado como que querés comerte los niños crudos por poco y en realidad era algo razonable lo que exactamente era sensatez sensatez nada más que eso ni nada menos interrumpo porque el tiempo es tirano alguien lo dijo ya esto y estamos a menos de un minuto del cierre así que bueno así que bueno bueno muchas gracias Gustavo Jorge Osvaldo un abrazo para todos y que terminó bien el año y que sea con por lo menos con paz y si se puede con prosperidad también ojalá ojalá gracias bueno Gustavo muchísimas gracias muchísimas gracias Gustavo bueno Osvaldo nos estamos despidiendo también así que bueno que la pasen bien ustedes y nos veremos la semana que viene nos escucharemos la semana que viene gracias Osvaldo bueno un abrazo enorme Osvaldo y bueno y no